Hola, bienvenidos. Ahora estoy aquí con un koala. El koala está considerado como parte del segundo símbolo de Australia. Ahora lo están alimentando. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Amanda. Isaveta lo está alimentando y nos dio el permiso de estar aquí con el koala. Y eso es un marsupial. No está considerado como un oso. Pero ahorita está comiendo, pasa entre 18 y 20 horas comiendo. Y el resto se la pasa trepando en los árboles y rumiendo con los demás de su raza. ¿Qué es su nombre? Su nombre es Peter. ¿Peter? ¿Mano, verdad? Sí, es un joven joven. Un niño adolescente. Es un adolescente, me está explicando. Y ahora lo están alimentando muy bien. Y ahora va a ser momento de ir a tomarme la foto. Como pueden ver, eso fue todo por hoy. Estamos viviendo la experiencia aquí en Australia 2008. Muchas gracias. Estás muy bienvenido. Gracias.